El rey, el rey, el rey, el rey, el rey, la parte adentro se pega. En el rey, el rey se rompió la oreja. La oreja es otra vez. Entonces mira como se desamorea Y eso que no está guisado Si pueden Ya lo quería bajar De ahí en la lavadora Papá Papá No, no Es así masivo No, no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!